Hola amigos, bienvenidos a Paranduleando con el Gordo en los 107.1 FM Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar Canas Premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias. Ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Ya llegó, ya llegó el vacilón, paranduleando con el gordo regalón. Ya llegó, ya llegó el vacilón, paranduleando con el gordo regalón. Estamos muy contentos, suena aquí la guitarrita y está Ana Lorena que vino de visita. Suena la guitarra, suena la guitarrita y Ana Lorena que vino de visita. Ay, 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 le está gustando, su hija Paola también la está grabando. Paulita, Paulita, ay, 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 comienza la semana, va con diez rojos y premios pa' Monte Campana. Yo la quedo aquí mirando a simple vista, con esos audífonos parece periodista. Y ahora sí le digo que le canto de a poquito y va premiada con sus diez rojitos. Y va premiada con sus diez rojitos. Y va, y va, y va pa' Monte Campana a disfrutar. Le va a gustar, le va a gustar porque es un lindo lugar. Va a Monte Campana a disfrutar. Y le va a gustar porque es un lindo lugar. En Birri de Heredia, en Birri de Heredia, en Birri de Heredia, que es de ese lugar. Ay, 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 ay. Y seguimos muy contentos de todo lo que pasó. Porque la liga también perdió. Y aquí contentos de todo lo que pasó. Porque la liga también perdió. Dicen que el machillo guardó los jugadores para el partido de mañana que tiene que enfrentar. Nuestro compañero Eric Louris, de FDXD, estaba diciendo que el machillo está como un poco preocupado, tenso. Y que no le gustan mucho las presiones después de ser entrenador. Y eso es cierto, por eso sí, todo se compone. Esas palabras las dijo Eric Louris. Y el machillo está preocupado, ha preocupado, un poco asustado. No sabe qué irá a pasar porque mañana sí tiene que ganar. Porque si no se queda eliminado, se queda a un lado eliminado. Se queda a un lado ahuevado. Yo no sé qué irá a pasar, pero la liga tiene que ganar. ¿Y cómo le fue a Zapriza? Puésteme. Usted le duele eso. El Zapriza ganó. El Zapriza no es vacilón. Le metió tres a uno. A perecerle don. Ay, ay, ay. No me digan vago, pero la liga perdió con cartas. Uy, qué agujado. Ay, papá. La virgencita está contenta, entonces. Y por eso que le digo que todo lo que conviene, Zapriza está bien fuerte y el clásico se viene. Terminan ganando y la liga llorando. El partido de mañana los tiene hasta temblado. Ay, qué miedo, por Dios santo. Salúdeme a la señora, por favor. Doña Ana Lorena, le damos la bienvenida comenzando la semana. Va con disrojo y el certificado Parísia Montecampana. Su hija te está grabando porque está muy contenta y nos anda visitando. Si usted la queda viendo, mire cómo ella está gozando. Y la queda viendo, mire que se está carcajeando. Seguimos con el gordo, gordo, gordo. Aquí está el gordo.